Viene también la de lluvia con nieve A la más tóxica, ¿cómo no? Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro para no enamorarse De un amor de la tarde Se desvanecerá Quien supiera los cambios Quien supiera el futuro Para así enamorarse Una vez nada más Quien supiera los caminos Hasta Tenancingo, Estado de México Y este tema va a librar Viene Para quien supiera el futuro De una decisión fatal Quien pudiera ver a plenitud Para evitar así la cruz Que causa la infelicidad Por haber querido a quien no debes Y haber redado a quien no debes Tu libertad y tu juventud Quien supiera el futuro Para no equivocarse Quien supiera el futuro Para siempre acertar Más allá del presente Sé que hay un horizonte Donde todo se sabe Donde todo se sabe Y secretos no hay Quien supiera los caminos Que dan la felicidad Que dan la felicidad Para evitar el castigo De una decisión fatal Quien pudiera ver a plenitud Para evitar así la cruz Para evitar así la cruz Que causa la infelicidad Por haber querido a quien no debes Y haber redado a quien no debes Tu libertad y tu juventud Quien supiera el futuro Quien supiera el futuro Para no enamorarse De un amor que más tarde Se desvanecerá Ay amor No romperías mi corazón Evitaría tanto dolor De haber podido adivinar Quien supiera el futuro Para no enamorarse De un amor que más tarde Se desvanecerá Claro Que no disfruta teniendo claro Donde esté el daño que sale caro Y el que se paga con libertad Donde esté el daño que sale caro Y el que se paga con libertad Donde esté el daño que sale caro Y el que se paga con libertad 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 Quien supiera el futuro Para no enamorarse De un amor que más tarde se desvanecerá Por haber querido a quien no debe Denle una cerveza a ese cabrón 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 ¡Oh! ¡Complacido! Alfredo Jiménez Para la fuerza En la fuerza latina hermanos Jiménez Puerta Grande, Álvaro Bergón Al mil por ciento con el Ah no, al cien por ciento con el humilde Foris Foris, compláceme con la salsa del padrino De Conbolosa Padrino Salsero Aguántame tantito, ¿no? Es que pues sí tengo algo de...